Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Hoy es martes 18 de febrero, son las 9 y media clavadas y damos comienzo directamente al seminario. Como podemos ver hoy es un mercado, una sesión de extremos, tanto las divisas refugio como el franco suizo y el japonés son las que lideran las subidas en el mercado de divisas, como el resto de monedas que normalmente suelen tener impulsos alcistas en mercados alcistas o en sesiones alcistas como el dólar neozelandés, el dólar australiano o el canadiense que hoy ven recortada su cotización frente a absolutamente todos sus pares. El dólar incluso sigue recopilando poco a poco terreno y ganando terreno frente al resto de sus comparables donde la corona noruega, fruto de la caída que está teniendo hoy el precio del petróleo, es de las que más cae a nivel individual con un 0,7 para abajo en relación al dólar americano. Hoy podemos observar como el sentimiento del mercado es tremendamente negativo, incluso habiendo visto a primera hora o mejor dicho durante la madrugada como el Nikkei, como el Shanghai Composite y el índice coreano han cotizado por encima del 1%, lo que han liderado al resto de la sesión son caídas. El índice japonés, el Nikkei, cerró un 1,40 abajo y el índice australiano cayó un 0,16, de alguna manera utilizando ese colchón del efecto divisa, es decir, cayendo tanto la divisa pues ha hecho que haya muchas compras dentro del selectivo aprovechando ese efecto monetario. Después de conocerse nuevos datos sobre que China reveló 1,886 nuevos casos de coronavirus infectados y 98 muertes nuevas, el número supera ya los 73.700 de infectados en todo el mundo y la cifra de muertos supera ya a las 1,874. El número de pacientes recuperados se acerca ya a la cifra de 13.000, por lo tanto, bueno, pues parece ser que al menos un 20% de los infectados conocidos ya se han recuperado. En cualquier caso, hoy el sentimiento es negativo después de conocerse una publicación de Apple ayer que confirmaba que recorta sus previsiones de ingresos para este trimestre debido a las interrupciones en la cadena de suministro por culpa del coronavirus y también a una estimación de menor demanda de productos de la compañía de la Gran Manzana. En este caso, después de haber conocido esos datos durante la madrugada, también se han visto las actas del Banco Central de Australia que mostraban, bueno, pues que son reacios a reducir los tipos de interés durante la última reunión ya que no quieren alentar a préstamos adicionales en medio de los altos precios que hay de la vivienda, es decir, préstamos excesivamente baratos que no generen ningún tipo de rentabilidad para las entidades financieras y, por lo tanto, que desincentiven el consumo. De hecho, se espera que los tipos de interés se mantengan bajos, tal y como están ahora, en un periodo prolongado de tiempo. Por otro lado, ya acercándonos al mercado continental europeo, el jefe de negociación del Brexit del Reino Unido ha rechazado la posición de Bruselas para que su país cumpla con las normas de la Unión Europea como parte del acuerdo comercial. De hecho, este negociador, David Frost, ha dicho que, de hecho, esos puntos en cuestión para negociar no están dentro del objetivo del Brexit. Por lo tanto, empieza un poquito una guerra comercial entre Europa y el Reino Unido muy similar o a menor escala como la que ha tenido Estados Unidos con China o incluso con Europa. Visto esto, pues lo que tenemos ahora mismo en el mercado de futuros es descuento negativo en todos los índices americanos. Incluso el Nasdaq recorta más de un 1% en las previsiones de apertura. El índice de volatilidad, el VIX, recupera prácticamente un 4% de nuevo por encima del 15% de volatilidad. Y en el caso de Europa, pues caídas generalizadas. Salvando el MIB italiano, el resto de índices caen. El DAX alemán es el que con más fuerza lo hace, recortando un 0,66%. A mitad de tabla tenemos el Futsi británico cayendo medio punto prácticamente. El K40 un 0,45. Y ya nos tendríamos que ir al IBEX 35, que está cotizando más o menos plano por encima, eso sí, de los 10.000 puntos alcanzados ayer. En el mercado de materias primas, pues en un sesgo negativo del mercado vemos como el oro repunta por encima, buscando atacar esos 1.590 dólares por onza. Parece que, bueno, pues va encadenado o encaminado a alcanzar esos 1.600 dólares por unidad. En el caso de la plata, también alcista, buscando cotizar de nuevo dentro de este rango secundario de color rojo. En principio, buscando atacar los máximos de este rango en niveles de los 18,40. El petróleo hoy recorta después del gran impulso que vimos tanto ayer como la semana pasada. Y, bueno, pues tanto en el Brent como en el Texas, la evolución bursátil es muy similar. También después del descuento que hemos o que se ha hecho a nivel de inversión de ese recorte en los inventarios previsto por parte de la OPEC, parece que ahora mismo hay una toma de beneficios que hace recortar y buscar de nuevo los niveles de soporte. A nivel local, ya pues nos podremos centrar en el IBEX 35, que vemos cómo el impulso alcista de primera hora de la mañana ha cubierto el hueco que había dejado en la apertura a las 8 de esta mañana. En cualquier caso, el gráfico semanal es bastante positivo, teniendo en cuenta que, tras la ruptura o este cruce de medias que no se veía desde marzo de 2017, podría apuntar a nuevos máximos a lo largo de los próximos días. En el caso del DAX alemán, recorta con un hueco importante y, después de haber tocado mínimos por debajo de los 13.650 puntos, ahora vuelve a recortar y buscar de nuevo los niveles de preapertura. En cualquier caso, le queda un hueco muy importante por cubrir al índice de referencia en Europa de aproximadamente unos 45 puntos. Aún así, el sentimiento del mercado se mantiene negativo. En la renta fija podemos, lógicamente, deducir que tanto el boom a 10 años americano como el boom alemán suben su cotización en precio. De hecho, el boom a 10 años americano busca, de nuevo, atacar esos niveles que cotizaba en torno a los 132 casi. Y en el boom, pues, ha abierto con un hueco bastante importante al cista que, en principio, debería ir recortando, buscar e intentar recortarlo a lo largo de los próximos días. Aparte de eso, prestar siempre atención a las noticias que vayamos publicando, los análisis de mercado en cuanto a la novedad del mercado y el mapa de calor del mercado Forex, los vídeos que vayamos publicando. Y hoy, para el calendario, pues, tenemos poca cosa. Después de haber visto las actas de la reunión del Banco de Australia, donde no bajan los tipos, falta por saber la tasa de desempleo del Reino Unido, que, bueno, pues, son datos de mediana importancia, nos quedará por saber... Nos quedará por saber el dato del índice CEU del sentimiento económico de febrero de la mania, que, en principio, se espera un recorte de más de 5 puntos, de 5.2 puntos. Y, bueno, pues, a esperar ya los datos de última hora de la tarde, el discurso de la Reserva Federal y, bueno, pues, otros datos de interés para el mercado americano ya a las 10 de la noche. Por mi parte, nada más. Como siempre, agradeceros la asistencia, desearos muchísima suerte en vuestras inversiones y nos vemos mañana en un nuevo seminario. Recordad, esta tarde tenemos un seminario temático por parte de don Miguel Momovella, donde dará un poquito el detalle del Burmobile Congress y otra víctima del coronavirus y las compañías o cómo se ha ido desenvolviendo, pues, la cancelación, finalmente, del evento. Es un seminario interesante que espero que podáis asistir y, bueno, pues, nos vemos en próximos seminarios, como siempre. Un saludo, buenos días, hasta luego.